TANOS TANOS tiene la mejor promoción para estas vacaciones. Aprovecha el combo estudiantil y conviértete en un titán. Las inscripciones de 1 estudiante 20 dólares, 2 estudiantes por 35 dólares, 3 estudiantes 45 dólares, 4 estudiantes 55 dólares, 5 estudiantes 65 dólares. Presenta tu carnet estudiantil al momento de inscribirte. Horarios de 8 a 17 horas. Funcionales, cardio, crossfit, caminadoras, bicicletas, máquinas. Todo el equipamiento para convertirte en un titán. Plazo de inscripción 7 de febrero. Solo en TANOS GINESPORT, donde entrenan los titanes.